Ya vi, ya vi, ya vi De cuñhin, de cuñhin, de cuñhin De cua a, de cua a, de cua a Do te shen, do te shen, do te shen De ugua, de ugua, de ugua De shi, de shi, de shi, de shi De ini, de ini, de ini Do te, do te, do te To li, to li, to li De ini, de ini, de ini, de ini